Bueno, les voy a enseñar cómo es el proceso para bajar el granito del camión. Aquí ha venido la compañía ya a instalar y aquí vamos a ver cómo es que bajan, miren. Tienen esa trompa de obstáculo, miren. Ahí lo agarra. Le aseguran eso y ahí va la piedra para abajo. Ahorita, ahí va, me la levantan como que si fuera plumita. Y aquí la van a poner en este. Que no sé cómo se llama. Pero bueno, lo interesante es que ahí va. Un trabajito así es el que me conviene a mí conseguir. Porque mírenme, este señor solo está apretando un botoncito. ¿Verdad? Solo aprieta un botoncito, miren. Este es su trabajo. No, mirenme ese trabajo. A mí mejor es apretar un botoncito y ahí va la piedra para abajo. Facilito, miren. Ajá. Y el otro solo le pone la llantita. Ajá. Todo este es el proceso para bajar la piedra. Esta es la piedra del jacalito de la amarilla. Ahorita están instalando. Voy a hacer un video algo largo porque... Les quiero enseñar cómo... Esto va para adentro de la casa. Miren cómo este camión tiene ese brazo. Ajá. El brazo. Y lo va dirigiendo exactamente para que quede directo a la... A la puerta. Esta compañía sí está bien tecnificada, miren. Con dos... Tres trabajadores y ya instalan eso. Fácil, ve. Ahí va para adentro. Ahí va para adentro. Así que... Aquí está el jacalito de la amarilla. Ahorita están... Ahí está. Ahí va. Ya cayó a tierra. Ahí lo suelta. Y ahí. Este es el proceso. Aquí lo vamos a empujar. Y... Lo vamos a meter a la casa. Vamos a entrar a la casa. Aquí vamos. Aquí andan mis hijas. Anda la María. Esa... No, hombre. Si ya pusieron la mitad, hombre. Miren. ¡Guau! ¡No! Ya pusieron la mitad. Viene la mitad más grande que es la que va a ir aquí en la... En la isla. Así que estamos muy contentos. En breve les voy a hacer otro... Otro video. Para que vean cómo va a quedar... Cómo está quedando la cocina de la amarillita. Un saludo para todos. ¡Qué bien!